Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos del mundo, Yagat Pandu, les habla Gaurav Prenswami Directamente desde Sudamérica, Lima, Perú, desde mi tienda Casa Sándalo, Artículos de la India Una expansión del Siva Sanga, se llama Gaurav Mandir, el centro piloto para la formación y educación de la conciencia Hoy día, 24 de mayo, nos encontramos para darle continuidad a este precioso libro llamado Las enseñanzas del señor Chaitanya, el avatar dorado, estamos en el capítulo 1 Las enseñanzas a Rupa Buzhami, hemos puesto lectura 4, 5 y 6 Ya que el sábado, el jueves pasado, no pudimos continuar con la lectura Este programa se lo quiero dedicar a todos los devotos vajnavas, a todos los devotos practicantes de la vida espiritual A todos los devotos que vienen practicando el Bhakti Yoga Y a cada uno de mis familiares, de mis amistades Y a cada uno de los que están en la búsqueda de la vida espiritual Hoy les quiero dedicar todo ello, este programa a ellos, ya que es un programa muy interesante Que lleva como nombre el Raganuga Bhakti, la reunión espontánea de amor y devoción Ese es el nombre de estos programas que llevamos a cabo directamente desde mi tienda Casa Sándalo Que es una expansión del Siva Sanga, se llama Gaurav Mandir, centro piloto para la educación y formación de la conciencia Casa Sándalo es un puente que une el oriente con el occidente Y a través de este puente yo me valgo, en el buen sentido de la palabra, para hacer esas transmisiones Esas transmisiones vía Femin Life Para leer, en este caso, la ciencia del Bhakti Yoga, la ciencia del servicio emocional A través de esos libros de Chaitanya Chaitanbrita, de Chaitanya Mangala, de Chaitanya Bhagavata Escrito por Prisadash Kavirakuswami, escrito por Taku, ¿no? Taku no recuerdo bien Y Mangala, 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 Locana Mangala De todos esos libros vamos a ir revisando, ya estamos revisando Y sobre todo, pues, este precioso libro que ya hemos explicado Que fue, que es un compedio de cinco conferencias Que el fundador Acharya de la Sociedad Nacional para la Conciencia de Krishna Abhay Charambhakti Yantoswami Chila Prabhupada Pues expuso en el año 1967 en el Templo de Nueva York Expuso en cinco clases matutinas A través de la lectura de Chaitanya Chaitanya Chaitanbrita Que es un autor de Crisadash Kavirakuswami Habla así que la vi en preceptos de Sikrishna Chaitanya Mahaprabhu El Love Avatar El Avatar del Amor El Amor del Love Krishna De la Suprema Persona de Dios Entonces, antes de dar paso a la lectura Porque ahora sí quiero leer Ya que en dos conferencias o tres No he leído lo que debí leer Pues ahora quiero leer un poquito más Hacerlo más extenso Pero antes vamos a cantar estos mantras O estas canciones emocionales Que une al yo con el ga A uno con el supremo ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Soy señalando que hay dos clases de entidades vivientes Las eternamente liberadas y las eternamente condicionadas Las entidades vivientes eternamente condicionadas Pueden dividirse en dos tipos Móviles e inmóviles Aquellas entidades que no pueden moverse Por ejemplo, los árboles permanecen en un lugar Se clasifican como entidades inmóviles A ver, las entidades vivientes eternamente condicionadas pueden dividirse en dos tipos, móviles e inmóviles. Aquellas entidades vivientes que no pueden moverse, por ejemplo, los árboles, permanecen en un lugar y se clasifican como entidades inmóviles. Y aquellos que se mueven, tales como los pájaros y las bestias, se llaman changama, entidades móviles. A su vez se dividen en tres categorías. Aquellos que vuelan en el cielo, aquellos que nadan en el agua y aquellos que caminan en la tierra. Entre los muchos y millones y trillones de entidades vivientes sobre la tierra, los seres humanos comprenden solo una pequeña porción. Desde pequeños números de seres humanos, la mayoría son totalmente ignorantes de la vida espiritual, impuros en sus hábitos y no tienen fe en la existencia de la Suprema Persona de Dios. En resumen, la mayoría de los seres humanos viven como animales. A esto se les puede descontar del número de los seres humanos que comprenden la vida humana o civilizada. Es muy difícil encontrar unos pocos seres humanos que crean en las Escrituras y en la existencia de Dios o que mantengan una actitud adecuada a este respecto. Aquellos que creen en el valor de estas cosas son conocidas como arios, palabra que indica a aquellos que creen en el progreso de la vida espiritual. Entre aquellos que creen en el valor de las Escrituras y el progreso de la civilización humana, hay dos clases, los justos y los injustos. Aquellos que son justos generalmente ejecutan actividades fructivas con el fin de obtener algún buen resultado para la complacencia de los sentidos. Entre muchos de tales personas que se ocupan de actividades correctas para la complacencia de los sentidos, solo unos pocos se interesan en la verdad absoluta. Ellos son llamados yani, filósofos empíricos. De cientos y miles de tales filósofos empíricos, solo unos pocos logran verdaderamente la liberación. Cuando uno se libera, entiende teóricamente que la entidad viviente no se compone de elementos materiales, sino que es un alma espiritual diferente a la materia. Por entender teóricamente esta doctrina, una edad puede ser llamado liberado, pero realmente un mucla o alma liberada es quien entiende su posición constitucional como si viviente al termo nacional. tales almas liberadas se ocupan con fe y devoción en el servicio del Señor y ellos son llamados krishnavaktas o personas conscientes de krishnas o personas conscientes de Dios. Los krishnavaktas están libres de todo deseo material. Aquellos que están teóricamente liberados por comprender simplemente que la identidad viviente no es material aún pueden tener deseos, aunque técnicamente pueden clasificarse entre las almas liberadas, aunque técnicamente pueden ser consideradas almas liberadas, su principal deseo es volverse uno con la supera persona de Dios. Debo esto de nuevo. Los krishnavaktas están libres de todo deseo material. Aquellos que están teóricamente liberados por comprender simplemente que la identidad viviente no es material aún pueden tener deseos, aunque técnicamente pueden clasificarse entre las almas liberadas. Su principal deseo es volverse uno con la supera persona de Dios. Generalmente, tales personas están muy apegadas a los rituales bélicos, de las actividades piedadosas ejecutadas con la finalidad de obtener prosperidad material. Aunque alguno de ellos trascienda los planetas materiales, aún intenta disfrutar del mundo espiritual, fusionándose en la existencia del Señor Supremo. Algunos de ellos también están deseos obtener poderes místicos a través de nuestros... Un segundito. Buenas tardes. Buenas tardes. No atendemos hasta las tres de la tarde. Hasta las tres, por favor. No hay atención hasta las tres. Sí, tres, por favor. No hay una grabación en vivo. Por favor. Disculpe. A ver. Generalmente... Vamos a ver de nuevo. Los Krishna Bhaktas están libres de todos los deseos materiales. Aquellos que están teóricamente liberados por comprender simplemente que la entidad evidente no es material. Aún pueden tener deseos. Aunque técnicamente pueden clasificarse entre las armas liberadas, su principal deseo es volverse uno con la primera persona de Dios. Generalmente, tal vez personas están muy apegadas a los rituales bélicos y las actividades piadosas ejecutadas con la finalidad de obtener prosperidad material. Aunque algunos de ellos trasciendan los placeres materiales, aún intentan disfrutar del mundo espiritual, funcionándose en la existencia del Señor Supremo. Algunos de ellos también están deseos de obtener poderes místicos y a través de la práctica del yoga. Algunos de ellos también están deseos de obtener poderes místicos y a través de la práctica del yoga. Mientras estos deseos permanezcan dentro de nuestros corazones, no será posible entender la naturaleza del servicio evolucional puro. Cuando uno se encuentra constantemente agitado por tales deseos, no tiene paz. De hecho, mientras exista cualquier deseo de perfección material, uno no podrá estar en paz. Dado que los devotos del Señor no desean nada material, ellos son las únicas personas pacíficas dentro de este mundo material. Eso se confirma en el Shema Bhagavatam, oh gran sabio, entre muchos millones de personas liberadas y otras que han obtenido éxito en el yoga místico, es muy difícil encontrar a una plenamente rendida a las únicas personas de ellos, por lo tanto, pacífica. De este modo, el Señor Chaitanya explicó que miles y millones de entidades vivientes que viajan en el mundo material, alguien que por la gracia del Señor Krishna y el Maestro Espiritual obtienen, a ver, a ver, acá. De este modo, el Señor Chaitanya explicó que de miles y millones de entidades vivientes que viajan en el mundo material, alguien que por la gracia del Señor Krishna y el Maestro Espiritual obtienen las semillas del servicio evolucional, es muy afortunado y difícil de encontrar. Un hombre piadoso o religioso tiene generalmente la tendencia de adorar deidades en diferentes templos, pero si por fortuna, él ofrece su reverencia al Señor Vishnu o recibe las gracias de un Vainava, un Vainava devoto al Señor, aún sin su conocimiento, en ese momento adquiere el crédito necesario para aproximarse a las únicas personas de Dios. Esto puede verse claramente en la historia de la vida del gran sabio Narahamuni, la cual se narra en el Sema Bhagavatam, por... 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 Por servir a los Vainavas en su vida previa, Narahamuni fue favorecido por los devotos del Señor, y así se volvió un gran sabio. De hecho, Narahamuni es considerado el más grande entre los sabios. Los Vainavas o devotos son generalmente muy compasivos, los Vainavas o los devotos son generalmente muy compasivos con las entidades o las almas condicionadas. Aún sin ser invitado, un devoto irá de puerta en puerta para iluminar a la gente y conducir afuera de la oscuridad de la ignorancia. Los Vainavas o devotos son generalmente muy compasivos con las almas condicionadas. Aún sin ser invitados, un devoto irá de puerta en puerta para iluminar a la gente y conducirla fuera de la oscuridad de la ignorancia. Por darles el conocimiento de la posición constitucional de la entidad y viviente, que son sirvientes del Señor Krishna, que todos son eternamente sirvientes de ellos. Todos los devotos son apoderados por el Señor para distribuir conciencia devocional o conciencia de Dios a las personas en general. Ellos son conocidos como maestros espirituales autorizados. Y es por su misericordia que un alma condicionada obtiene la semilla del servicio devocional. La misericordia sin causa de la semilla del servicio devocional de Dios se puede apreciar desde el mismo momento en que se nos pone en contacto con un maestro espiritual virileno, quien puede llevar al alma condicionada hacia la posición más elevada de la vida devocional. Por lo tanto, el Señor Chaitanya dice que por la misericordia del maestro espiritual uno puede alcanzar la misericordia sin causa del Señor. Y por la misericordia de la semilla del corazón de Dios uno puede obtener la misericordia del maestro espiritual virileno. Así, así, por la misericordia del maestro espiritual y Krishna recibimos la semilla del servicio devocional. Solo tenemos que sembrar la semilla en el campo de nuestro corazón, de nuestros corazones, tales como un jardinero siembra la semilla de un árbol valioso. Después de sembrar la semilla uno tiene que regalarla, uno tiene que regalarla en la forma de cantar y escuchar el santo nombre del Señor Supremo. O por participar en conversaciones acerca de la ciencia del servicio devocional en compañía de los otros puros. Cuando la planta del servicio devocional brota de la semilla de la devoción, comienza a crecer libremente. Cuando está plenamente desarrollada, la planta sobrepasa todos los universos y penetra dentro de la atmósfera trascendental, donde todo está bañado por la refugencia del brahmachyoti. La planta también penetra este brahmachyoti y entra gradualmente al planeta conocido como Coloka Brindana, en donde se refugia en los pies del otro de Krishna. Esta es la meta final del servicio devocional. Después de alcanzar esta posición, la planta produce un fruto, el cual es conocido como el fruto del amor por Dios. Sin embargo, se hace necesario que el devoto, el jardinero trascendental, riegue la planta diariamente, por cantar y escuchar. A menos que uno riegue la planta por cantar y escuchar, existe la posibilidad que ella se... Al menos que uno riegue la planta por cantar y escuchar, existe la posibilidad que ella se seque. Aquí nos quedamos. Yo creo que ya estoy urgente de usar gafas con medida porque así de lejos leo, pero a veces se me saltan los renglones y estos son letras muy pequeñitas. Y la verdad que estoy forzando demasiado a mi vista. Voy a adquirir unos lentes prontamente, que es lo que necesito. Bueno, entonces hemos leído todavía las enseñanzas que el señor Chaitanya le está impartiendo así la rupa a Goswami. ¿Se acuerda que habíamos hablado con el señor Chaitanya? Se fue a las orillas del río Ganges, exactamente a este lugar. A Dasha Mavedagat. A Dasha Mavedagat. A Dasha Mavedagat. Ahí se fue con Rupa Goswami para explicarle acerca de la ciencia de servicio original, acerca del Bhakti Yoga, durante 10 días lo instruyó y le dijo que definitivamente no le podía, pues, él enseñar todo el conocimiento que comprende el Bhakti Yoga, porque es como un basto océano y es imposible que pueda enseñarle que pueda entender un basto océano. Pero que él iba a sacar una muestra, una gotita de sebastosiano y que de esa gota le iba a hacer probar, le iba a hacer probar, para que él deguste y saboree y entienda realmente a qué sabe, qué se siente cuando uno está practicando la vida espiritual a través del Bhakti Yoga, del servicio emocional. Entonces, en esta instrucción, el Señor Chaitanya le viene explicando a Rupa Goswami que es una trampa cuando la gente cae, cuando la gente cae por entender que se puede hacer uno con el Señor. Esa filosofía es el monista, es una filosofía monista, una filosofía que habla del yo y el mío. Cree que uno puede ser como Dios, cree que uno puede ser como Dios y hablar todo el día del yo y el mío, el yo y el mío, que todo lo sé y que todo me pertenece. Hay muchos en este mundo que están en ese estado mental, en esa condición de pensar que son uno con Dios, que son Dios mismo y que lo saben todo y que todo finalmente les pertenece. Es decir, la filosofía monista. Después sigue explicando el Señor Chaitanya a Rupa Goswami con respecto a las almas eternamente liberadas y las almas eternamente condicionadas. Las almas eternamente condicionadas, dice que se viven dos clases, las móviles y las inmóviles. Las inmóviles son las plantas, los cerros, las piedras, los seres inertes inmóviles. Y los seres inmóviles, dice que se caracterizan, se viven en tres categorías. Lo que vuela, lo que se mueve en el agua y lo que se mueve en la tierra. Y de los que se mueven en la tierra, de miles y miles de seres que se mueven en tierra viviente, que se mueven en la tierra, la minoría es los seres humanos. La mayoría es pertenece a la categoría de los seres humanos. Y de esos seres humanos, de esos seres humanos, son muy pocos los que se dedican a la vida espiritual. Son muy pocos los que entienden de las escrituras sagradas. Son muy pocos los que se interesan por la suprema personalidad de ellos. Son muy pocos. La gran mayoría carece conocimiento. Viven en la ignorancia del aspecto espiritual. Y viven como animales porque actúan por instinto. No actúan por conciencia, sino por instinto. Entonces, cuando el señor Chaitanya explica a Rupa Goswami con respecto a ese poco que se están dedicando o van entendiendo las escrituras y están por sentado que la naturaleza de ellos no es espiritual y no material, esos son conocidos como arios. Y esos arios, a su vez, son los yanis, los que se llenan de conocimiento. Pero ellos dos yanis tienen conocimiento empírico porque todavía no lo han realizado. Solamente teóricamente entienden que son almas espirituales y que nuestra constitución es espiritual y no material. Pero los eternamente heredados son aquellas personas que están por encima de ellos. Y entienden que no solamente son almas espirituales participantes de la misma persona de Dios, sino que están rendidos. Que están rendidos al señor y son nitias y dadas. Ellos entienden que son eternos sirvientes del señor supremo. Son eternos sirvientes de Dios. Son parte y porción de la suprema personalidad. Son parte del todo. Y como parte del todo, son eternos, son nitias y dadas. Son eternos sirvientes de Dios. Y si le preocupaba para esto, dale ejemplo, ¿no? Es un ejemplo bien sencillo y bien claro con respecto al árbol, ¿no? Que no necesitan regar el árbol a través de las ramas, el fruto, las hojas o el tronco. No. Solamente riega la raíz del árbol y automáticamente todo el árbol se nutre y se vuelve frondoso y te puede brindar frutos. Pero tan solo riega la raíz. No vayas regando la hojita, la ramita, el fruto, el tronco. No. Estás perdiendo tu tiempo. Y ese es el yane. Ese es el yane. Es la persona que se dedica a analizar, a analizar lo que es el aspecto espiritual y material. Y se la lleva así toda su vida. Y por ende se pierde, ¿no? Se pierde y él finalmente llega a tener un conocimiento empírico porque no lo realiza. Pero las almas liberadas se realizan porque, por un lado, conocen o reconocen que su constitución natural es ser espiritual y no material. pero más macio, que reconoce, macio, no sé si están en la llamada, es de la llamada corta. Entonces, las almas liberadas no solamente tienen la teoría de que están hechos de alma espiritual, de espíritu, son almas espirituales, que el alma está hecho de esa naturaleza espiritual, que el ser viviente, el ente viviente, está hecha de una naturaleza espiritual y no material. No solamente ellos, las almas liberadas, se quedan en ese concepto, sino que realizan que son, a su vez, nitidas y dadas, que son eternos y vivientes de la suprema porción de ellos, siendo parte del todo. Como les dije, en las partes, si las partes cumplen sirviendo al todo, el todo automáticamente sirve a todas las partes del árbol. Si nosotros regamos la raíz del árbol, como decir, dar un ejemplo, si nosotros servimos a la suprema porción de ellos, es como servir la raíz del árbol, automáticamente al servir a la raíz del árbol, o al servir al supremo, automáticamente todas las partes se ven beneficiadas. Entonces, ¿por qué ir por partes? Es como adorar a los semidioses, y pretender y creer que los semidioses dan al mismo nivel de Dios, o darle inclusive al semidios un nombre de Dios. No, ese es equívoco. Pero mucha gente que se acerca a Dios, de los justos y los injustos, los justos se acercan a Dios, pero con la finalidad de sacar un provecho, de sacar un beneficio. Entonces, dan una donación a cambio de una bendición. Entonces, practican un yoga para obtener poderes místicos. Hacen ayuno para obtener poderes místicos, como en el caso de Kamsa, como en el caso de Ravana, como en el caso del padre de Peralam Maharaj, Irán, Akashipo, entonces todos ellos hicieron muchas austeridades, hicieron muchos votos, para obtener, ¿qué? Bendiciones y poderes místicos. Pero el devoto no, el devoto no quiere nada de eso. No está interesado ni en el sistema ritualístico. No está interesado ni en el sistema ritualístico para obtener bendiciones. No, no, simplemente el devoto está dedicado a servir al Señor, a través, a través de sus semejantes y a través de los seres inferiores, y a través de la naturaleza. Dice que el devoto es muy compasivo por naturaleza. El devoto es muy compasivo, extremadamente compasivo, al punto que en este mundo material, cuando se encuentra uno con un devoto, con esa alma, con esa actitud, con esa característica compasiva, lo toma como tonto, o lo toma como un tonto útil. Entonces la gente desvía y malentiende y malinterpreta la bondad, la compasión de un devoto, y lo entiende de acuerdo a su condición, de acuerdo a su beneficio, lo entiende de acuerdo a sus pretensiones, lo entiende de acuerdo a sus intereses. No, de acuerdo a sus intereses, lo entiende y dice, ah, ya, él es un tonto útil. Pero no entiende que él es un devoto que por naturaleza es compasivo, comprensivo, es una persona que sabe escuchar, es una persona muy atenta, muy servicial, muy bondadoso, que está desarrollando cualidades divinas, que es muy equilibrado, muy tolerante, es una persona desprendido, es una persona que si hace una crítica, trata de hacer una crítica constructiva, positiva, no negativa, no destructiva. Es una persona que no se acerca a la gente para aprovecharse la gente, sino se acerca, como dicen las escrituras, se acerca para compartir el conocimiento, para iluminar a esa persona, y para que finalmente salga de esta oscuridad de la ignorancia. Ese es un devoto, ese es un devoto, ese es un devoto de Vainá, ese es un devoto del Señor. Y al devoto no le interesa, no le interesa, está sumergido en las prácticas del yoga, en los rituales, en las actividades ritualísticas de lo que indican los veas, no está interesado en hacer penitencias, no está interesado en hacer ayunos, no está interesado en hacer, ¿cómo se le llama este? No está interesado en, sí, en hacer penitencias, ¿no? No está interesado en hacer eso para obtener algún beneficio, no está interesado en donar algo, no está interesado en ayudar para obtener beneficio y bendiciones. No, no, no. Eso no es un devoto. El devoto está por encima de ello. El devoto lo que quiere es dibujar sonrisas desde el corazón a la gente. Eso es lo que quiere el devoto. El devoto quiere compartir lo que le ha sido dado por su maestro espiritual, como dice, ¿no? Uno puede obtener, por la gracia del maestro espiritual, uno tiene la misericordia de Krishna y por la misericordia de Krishna uno tiene las bendiciones y la misericordia del maestro espiritual. ¿Para qué? Para que tú puedas practicar servicio emocional. Entiendas o no entiendas, si te cruzas con un devoto, entiendas o no entiendas, si te cruzas con un devoto, date por seguro que de una u otra manera tu vida se va a conducir para la vida espiritual. Te va a hacer inquietar por los aspectos espirituales. Aunque lo entiendas o no, el encuentro es que ha tenido con un devoto. Pero esa es la potencia de un devoto, que te anima, te anima a que tú seas cada vez mejor que ayer, que seas hoy mejor que ayer, que te revises internamente, que profundice más y te sumerja más en tu vida. Y finalmente puedas entender quién eres. Y a partir de eso entender, a partir de eso entender a la Suprema Persona de Dios, servirlo. Pero eso es por la gracia o por la misericordia del Maestro Espiritual, tú vas a obtener la misericordia de Krishna, la misericordia de la Suprema Persona de Dios. Y por la misericordia de la Suprema Persona de Dios, tú vas a obtener la misericordia del Maestro Espiritual Fidedigno, aquel que te va a orientar, aquel que te va a guiar, para que tú finalmente aprendas a conocerte y a amarte a ti mismo y por ende a conocer y amar a la Suprema Persona de Dios. Esto es, en base a lo que hemos leído hoy, esto es el servicio devocional, esta es la ciencia del Bhakti Yoga. Pero esta ciencia del Bhakti Yoga y ser, ser bendecido con la gracia, con la misericordia del servicio devocional, no es un derecho. Servir no es un derecho. No, porque yo soy psicólogo, porque yo soy empresario, porque yo soy ingeniero, soy abogado, soy doctor, porque tengo un hermano que es sacerdote, que es un hermano que es similarista, porque en mi casa visitan muchos párrocos, porque mi padre es español, siempre la casa está llena de párrocos, de sacerdotes franciscanos. No por ello, no por ello, no por ello que tú vas a tener la bendición de servir, no por ello tú vas a tener la misericordia de servir, porque el servicio no es un derecho, no es un derecho. El servicio finalmente es una bendición, es una misericordia dada, es una dádiva dada, es una gracia dada, de arriba, de arriba conectado con los devotos y con el maestro espiritual, porque servir es diferente a trabajar, son dos cosas muy distintas. Trabajar es una acción intelectual, una acción intelectual o física continua que a fin de mes te van a dar un salario, te van a pagar por tu actividad, por tu trabajo físico, intelectual, continuo, pero servir es una actividad voluntaria, voluntaria, que no tiene nada que ver con cobranzas, que no tiene nada que ver con salario, es una actividad voluntaria, pero para que tú tengas ese espíritu de servicio voluntario, incondicional, inmotivado, es porque has obtenido una gracia, porque has sido bendecido con una gran misericordia. servir a Dios no es un chiste, servir a Dios no es un privilegio, no es un privilegio obtenido porque viene de la familia tal, porque tienes cuatro profesiones, dos PHD, porque vives en una zona muy alta, porque apoyas mucho al parro, por tu iglesia, no, no, eso no te da los privilegios, eso no te da derecho a que tú sirvas a Dios, servir a Dios es una gracia, es ser tocado, ser bendecido, es una gran misericordia, es una gran misericordia, uno pueda servir a Dios, es una gran misericordia, y como dice, como dice, si la Rupa Gosami le explica, si Chaitén de Baja Oplu le explica la Rupa Gosami, como, como desarrollar este servicio, o sea, como practicar el Bhakti Yoga, el servicio amoroso por Dios, es cantar y escuchar, o hablar y escuchar, o cantar y escuchar, los santos nombres del Señor, cantar encima de la Manta y escuchar encima de la Manta, o escuchar acerca de estos tópicos, escuchar acerca de estas, de estas enseñanzas, si uno comienza a escuchar acerca de estas enseñanzas y comienza a repetir el Mahamantra y escucha el Mahamantra, es seguro lo que está practicando el servicio y prontamente, prontamente va a desarrollar un amor espontáneo por Dios, un Raganuga Bhakti, va a pasar de Bhakti y Bhakti, de relaciones y va a llegar a un Raganuga Bhakti, a un amor espontáneo por Dios, y en la medida que siga cantando y escuchando el Sima Hamantra y cantando el Sima Hamantra y escuchando las escrituras y escuchando al Maestro Espiritual y a sus devotos, uno finalmente va a desarrollar Prima Bhakti, amor puro por Dios. Mientras tanto, debemos siempre cantar el Sima Hamantra y Hare Krishna, debemos escuchar las escrituras sagradas, debemos relacionarnos con los devotos que están comprometidos con la vida espiritual y debemos ser siempre hoy mejor que ayer. Entonces, con estas palabras yo me quedo, vamos a seguir con la lectura de este capítulo 1 de las enseñanzas a Rupa Goswami, ya habíamos explicado quién era Rupa Goswami, Rupa Goswami era un ministro de un ministro del gobernador de Ramakeli, del Nahuatl Hussein, él lo había mandado a llamar como obligado a él y a su hermano Sanatana para que sean ministros de economía, para que deliviren acerca de los impuestos que debe pagar la gente, los había a la fuerza, los había hecho iniciar a la religión musulmana, uno se llamaba Kavir, otro a Malik, y Rupa Goswami fue el que se escapó porque él no se sentía bien con esta posición y él le había escuchado acerca de la violencia en Chaitanya, Sanatana Goswami que no iba a hacer lo mismo, lo encarcelaron y Rupa Goswami se escapó y cuando se juntan con su hermano va la Bambata después de llamada Nupama, se van para la playa Jat y ahora la ciudad moderna la ciudad moderna llamada la ciudad moderna llamada Jalabat que está dentro de estos tres ríos sagrados el río Jalabat y Yamuna y el Ganges en esa en esa en esa confluencia de otros ríos está en esa ciudad mona que antes se llamaba Payajá ahí es cuando Rupa Goswami y Balababata Balababata después Nupama se encuentra con el Chaitanya entonces en base a eso estamos hablando de este capítulo uno de las enseñanzas a Rupa Goswami muchas gracias por todo gracias a los participantes gracias a los presidentes y muchas gracias por su intervención y su pregunta ya y si ni tai ni tai go ranga haribari go 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 no lo no 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 no